Si es la primera vez que realizas las pruebas de evaluación final virtualmente, estos consejos te ayudarán a prepararlas. ¿Qué necesito para realizar las pruebas virtuales? El día de las pruebas deberás tener preparados los siguientes elementos. Un ordenador con cámara, conexión a Internet. Si la asignatura contiene elementos que hay que responder a mano, deberás tener papel en blanco para hacer la prueba y un bolígrafo. También necesitarás un dispositivo o un móvil para escanear el documento cuando termines. En cuanto al navegador, se recomienda usar Google Chrome o Firefox. La realización de las pruebas. Comprueba en tu hoja personal el día y la hora que tienes asignados para cada una de las pruebas que te toca hacer. Ten en cuenta que la hora es la Española Peninsular. El día de la prueba podrás acceder a la web de las pruebas virtuales desde el espacio del Campus Trámites. Una vez allí, tendrás que ir al apartado Pruebas virtuales y hacer clic en Haz las pruebas virtuales. En esta página encontrarás un listado de todas las pruebas que tienes este semestre, así como la hora en que empieza cada una de ellas y toda la información relativa al tratamiento de tus datos personales. Para cada prueba encontrarás también un enlace a la sala de la prueba, que deberás mantener abierta por si nos tenemos que poner en contacto contigo en algún momento, y un botón que te permitirá acceder a la aplicación desde la que podrás descargarte el enunciado. Cuando accedas a la aplicación, a la hora de la prueba verás que aparecerá un botón que te permitirá descargarte el enunciado. Antes de hacer clic en este botón, asegúrate de estar en el centro de la pantalla y en posición frontal ante la cámara. Ahora ya puedes empezar. Debes realizar la prueba con ordenador. Si tus asignaturas contienen gráficos, fórmulas matemáticas o elementos que lo requieran, podrás hacerla a mano en un papel en blanco. Verás que al descargarte el enunciado se habrá abierto una pestaña nueva en tu navegador. Es muy importante que no la cierres, puesto que comprobará tu identidad durante la prueba. Una vez termines la prueba, asegúrate de subir únicamente la versión final a la aplicación. Si la has hecho a mano, deberás escanearla y guardarla en un único archivo en formato PDF. Si el formato del archivo escaneado es una fotografía, pégalo en un documento de Word antes de entregarlo. Antes de terminar, puedes comprobar que has entregado el documento correcto haciendo clic en Consultar la prueba entregada. Y si decides renunciar a la prueba, escribe Renuncia en el documento antes de entregarlo. Y recuerda que, si renuncias a la prueba o bien si te la descargas y después no la subes, constarás como no presentado y no podrás presentarte a ningún otro turno. La aplicación de las pruebas virtuales registra la hora de descarga y la hora de entrega del enunciado para poder comprobar que la haces en el tiempo previsto. Una vez hayas entregado la prueba, recibirás un mensaje de confirmación en tu correo de la UOC. Las normas durante la prueba No puedes levantarte de la silla. No puede haber nadie más en la habitación. La habitación debe estar bien iluminada. Evita tener pósteres o fotos de personas detrás. No puedes usar el teléfono móvil, salvo si lo haces para llamar al teléfono de ayuda de la UOC. La universidad grabará estas llamadas para poder verificarlas posteriormente. También puedes usar el teléfono móvil para escanear la prueba, una vez la hayas terminado, en caso de que la hayas hecho a mano. Ten en cuenta que, aunque solo puedas usar el teléfono en estas dos situaciones, es importante que estés localizable en caso de que necesitemos contactar contigo en algún momento de la prueba. ¿Qué tengo que hacer en caso de incidencia o duda? Si durante la prueba tienes alguna duda sobre los enunciados o necesitas alguna otra indicación, puedes dirigirte a la sala de la prueba, dentro de la web de las pruebas finales. Si tu consulta se deriva de una incidencia técnica, puedes informarnos de ella a través del teléfono de ayuda de la UOC. Y si tienes cualquier otra duda antes o después de realizar la prueba, puedes contactar con el servicio de atención desde el Campus Virtual o a través del canal de Twitter UOC Respond. ¡Gracias!